Garnachero, tenemos una sorpresa para ti, te vamos a regalar una motocicleta, así te puede ayudar muchísimo en estos tiempos difíciles. En la descripción está el video con los pasos necesarios para que tú te lleves a tu casita una motocicleta, ve al video y gánate esta motocicleta. Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha, yo soy Lalo Villar, el día de hoy muchachos me encuentro en esta hermosa ciudad de la Ciudad de México, estoy exactamente, esta es la avenida Vallejo. Una avenida bastante concurrida al norte de la Ciudad de México, ¿y por qué? ¿Qué han nacido hasta allá Lalo? Pues venimos a probar la famosa, la inigualable torta de lengua en Tortas y Gantes Vallejo, ¿quieren ustedes conocerla? Vengues, acompáñenme. Hola, ¿de lengua todavía tienes? ¿Me das una por favor? ¿90, por favor? ¿90? ¿100? Sí. ¿200? Gracias, buen día. ¿Para llevar por aquí? Para comer aquí. ¡Suscríbete al canal. ¿También, suerte fliesojadats. Queda, Elder ella. Podía smells, espény. El Universo va hacia abajo... ...que lugar a estar presentalando alnenado, ¿Quién es un beso? La región ahora Izuka, loAN parceiro del barrio. ¡Ay, priorit ste tyngel. Este alone se ven, le menos que estéależ a hacer un conjunto contento tu contacto. ¿Ed totallyרט Dinosalle? Oye, aquí son las famosas tortas de lengua Oye, ¿cuánto tiempo llevan esas tortas? Sí, bueno, ya llevan unos 40 o más ¿Ah, sí? ¿Y si la torta estrella crees que sea la de lengua? Pues yo, por lo que sé, sí Esa es la especialidad Ah, su madre Uy, ya la vi, ya dije, ah, su madre Ve nomás el tortón Esta es lengua de res De puerquito, amigo ¿Perdón? De puerco Ah, es lengua de puerco Perfecto Chau, güero Amiguitos Gracias Sí, de nada Para empezar, este lugar Antes de enseñar la torta y que no se me enfríe Miren, antes estaban en ese puestito Y ahora ya se mudaron para acá Yo creo que como son 24 horas, muchachos Pues ya tienen aquí un espacio un poquito más grande Que el puestito de lámina Y ya aquí nos avisa Que están ahí al ladito Porque vean nomás el tortón loco O sea O sea Hijo De que tiene lengua Trae lengua Si te gusta la lengua de puerco Creo que este es tu lugar Porque Hombre Hijo A ver Esperemos que nos pueda entrar en la boca Ese tortón loco Vean las capas O sea No estoy mintiendo Vean las capas O sea Miren Algo que sí De pronto se vuelve un poco incómodo Es que si ustedes vienen a comer aquí las tortas No hay donde puedan O sea Una barrita O algo servilletita O sea Más bien esas tortas son como para llevar nada más Porque no van a tener Ningún lugar donde ustedes puedan comer su torta a gusto De hecho miren Yo estoy ocupando esta Que es otro puesto de tortas Entonces aquí al ladito Agarré un campito Para poder comer mi torta Que se ve oscuro Así es como estoy comiendo Porque Literal No hay donde O sea Ahí pagas en la caja Ahí te la sirven Vámonos Provechito Muchachos Provechito Ven, ven, ven Mira Déjame te digo Que la lengua está Bien suavecida Tiene un montón de sabor Por un momento pensé que estaba comiendo Pierna Así se los juro Pierna horneada Así sentí que estaba Esta piernita Que era piernita Pero no Es lengua El sabor está aquí No manches Vean nomás A mí en lo personal Sí es un buen O sea Muchachos Me gustó Un buen La lengua Que ni siquiera noto Que la mayonesa Ni el aguacate Ni el guitomate Nada O sea Es un buen De lengua Vean Además se ve súper bonita Miren O sea Esto es una foto De Instagram O sea Debería de ser Torta Instagrameable Estoy seguro Vean nomás las capas Que se notan De la lengüita Tiene cebollita Adentro El saborcito Es bueno La lengua siempre es buena No sé por qué Hay gente que le tiene Mucho miedo a la lengua Cuando la verdad Sí es una maravilla La lengua Tanto de puerco Es distinto el sabor De la lengua de puerco A la de res A mí en lo personal Me gusta muchísimo más La de res Pero esta Tiene muy buen sabor Porque está guisadita O sea Como que tiene la cebollita Algo bastante Buenazo ¿Dónde se encuentra la tortería? Se llama calle 7 Colonia por venir Esquina con Vallejo Ajá Esquina con Vallejo ¿De qué hora a qué hora Sí que día abren? Es de 8 de la mañana A 6 de la mañana Las 22 horas ¿Y cuánto vale una torta? Dependiendo de cuál sea Amigo Si la quieres de milanesa Te valen 52 La de lengua en 57 Pierna 49 Diferentes precios ¿Sabe mejor con mostaza? Para mí sí ¿Cuántos años lleva De comiendo esa tortita? Está como Unos 40 años No Y siempre de lengua Es la Sí, aquí afuera Estamos gastando ¿Y el sabor sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo ¿Pero son consentidas Nada más de la gente De aquí de Vallejo O mucha gente viene No, viene de otras partes De diferentes partes De la ciudad Y yo por decir Ahorita estoy viviendo en Chile Y desde allá Ahora que viene de vacaciones Ahorita vengo aquí Nada más por su torte Bueno, no Pero linda Hay que hacerle a la familia Pero vamos a A comer lo que Lo que nos gusta Porque ya no lo existe en Chile Lo que más extraña a uno ¿No? Claro Hombre, pues Bienvenido Gracias Miren, la verdad es que Le van a agarrar sabor Un montón de sabor A la A la lengüita Que si bien es cierto Miren, les voy a decir algo Bien honesto Como que la mayonesa No me gustó tanto La verdad Todo lo demás Se me hace bien bueno Pero la mayonesita Como que no Pero es que tiene tanto sabor La lengüita Que Ni lo notas O quizás no lo noten Pero si son de paladar exigente Eso es lo que yo les puedo decir Oigan, hay que venir con hambre A este lugar Porque también La torta está bien machín Según yo vi Muchachos Miren, la verdad Son tortas gigantes A mí la que me pareció Más gigante Es la de lengua Esa es la que me pareció Que sí trae bastante Y además se ve bien bonita Ustedes la acaban de ver Es una joyita Bastante buena Que miren También les voy a decir Es 24 horas 22 horas Pero pues Yo les aconsejo Que a lo mejor Si no eres de esta zona Vente temprano ¿No? Así no sientes O sea, no te sientes como hoy ¿Qué va a pasar? Porque pues No sabemos ¿No? Miren Mejor con cuidado Y toda la cosa Y vengan a probar esas tortas Pero bien cuidaditos Oye, y ahorita están aquí O sea, ya se van a quedar aquí ¿O van a estar ahí en el puerto? No, es temporalmente Lo que trabajan Acaban de terminar ahí afuera Nos pasamos otra vez Ah, ok Sí, eso es temporal Es temporal Sí Perfecto Oigan, miren Como lo había dicho Que no había donde sentarse Ah, ya me explicaron ¿Por qué? Porque ahorita están remodelando El puestito de la mina Y aquí Donde están viendo las tortas Ahí es el comedor Seguramente cuando ustedes Estén viendo este video Ya va a estar cada quien En su cosa Así que entonces Sí, vengan Y vengan a comérselo aquí Porque ahorita Nada más es para llevar A mí lo que me pareció Bastante, bastante bueno Es el sabor El sabor es lo que yo creo Que hace totalmente La diferencia De esa famosa torta De lengüita Que aquí Se vienen ustedes A echar Cuídense mucho Nosotros nos vemos En el siguiente capítulo Recuerden Coman mucho Viajen mucho Yo soy Lalo Villares Soy La Ruta de la Garnacha Y nosotros nos vemos En otro capítulo En alguna parte De la Ciudad de México O de todo Este hermoso país México Y recuerden Todos los lugares Lo encuentran en Garnacha.mx Métanse ahí Ahí van a encontrar Todos los lugares Que visitamos Y si ustedes Lo agregan A su pantalla de inicio Se vuelve una aplicación Y Tienda Foodie En Facebook E Instagram Bye Porque no hay Otra solución Para alegrar Con comida al corazón Allí encuentras Todo lo que tú quieres La Ruta de la Garnacha Es la página Que prefieres Hoy me desperté Con ganas De encontrar Un nuevo lugar Donde el hambre De calmar Pero descubrí Que no sabía De alguno Donde poder